Vamos a darle un poco, en realidad hicimos un escenario medio improvisado, para que todos lo puedan ver. Va a ser un baile panorámico a 360 grados, donde seguramente en los cuatro costados de este alquiler sur vamos a tener aplausos. Para recibir a una pareja de jóvenes que conforman un baile que ha recorrido el mundo en que hace mucho tiempo estuvimos cruzándonos allá en Bostín, donde ellos forman parte de la delegación de la provincia hermana del Chupo. Soy de Comodoro Rivadavia, vienes de la mano del sello del Camaluco, bienvenidos con este aplauso bien grande le decimos a Camara y Carlos, al ritmo del 2x4, tanto el denuncio para ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!